gloria a jesús gloria a dios que bueno es el señor gloria a jesús que bueno es el señor damos gracias a nuestro dios todopoderoso que nos da este privilegio de poder venir y predicar la palabra de nuestro señor jesucristo que le bendiga a todos gloria a jesús que bueno gloria a dios que bueno es el señor bueno agradecemos al dios de los cielos porque nos ha dado esta oportunidad de poder venir y traer esta palabra dios les bendiga a todos estamos en este lugar para ser testigo de de las maravillas de dios de sus grandezas de todo lo que el ha hecho en los cielos en la tierra por eso en uno de los salmos dice cielos alaben a jehová y vosotros que estáis en la tierra todo lo que dios ha creado pues sin embargo sabemos perfectamente que sin dios nada somos nosotros aún dice la biblia en el libro de san juan que separado de él nosotros nada podemos hacer así como el pámpano tiene que llevar fruto pero tiene que estar en la vida verdadera así también nosotros para llevar fruto debemos de estar en el verdadero y usted sabe quien es el verdadero se llama jesús de nazaret él dijo yo soy la verdad yo soy el camino dijo jesús yo soy la verdad y la vida el que viene a mí yo no le echo fuera él dijo conoceré la verdad y la verdad os hará libre eso es lo que viene a ser jesús libre al hombre alabado sea su nombre oramos gracias padre en el nombre de jesucristo declaramos tu gloria en este lugar que tú nos has oh dios eterno enviado para que traigamos las buenas nuevas de salvación arremanza quita la mayabastro oh gloria a dios ayuda a las almas liberta el padre por el poder de la palabra obra a dios de una manera gloriosa espíritu santo muévase de una manera extraordinaria rompa cadena bendiga señora salma por el poder de la palabra obra a dios de una manera gloriosa ayuda señor a aquellos que están pasando momentos difíciles declaramos en el nombre poderoso de jesuití oh gloria a dios hay poder se mueve la mano de dios en el nombre de jesucristo en el nombre poderoso de jesús ahora señor muévase aleluya hay poder la gloria se está moviendo rompa cadena oh gloria oh dios te adoramos bendecimos tu nombre creemos usa su palabra creemos oh dios a lo que tú estás haciendo obra padre venga derribando toda muralla toda cadena ahora se quiebra por el poder de la palabra obra dios eterno aleluya hay un mover hay una gloria si damantala y asema y ramacanda y aman soleve y talayama hay liberación en esta hora hay poder en esta tarde en esta tarde la gloria es para dios la gloria es para dios la gloria es para aleluya y samandayata la candayaba oh gloria a dios se rompe cadena toda brujería toda hechicería toda maldición aquello que el diablo había deporonado ahora por el poder contrarrestados aleluya si damantala oh gloria a dios yo siente ese fuego ese fuego del espíritu santo ese fuego de la gloria de dios si damantala y ramacanda y ama oh gloria a dios obra padre liberta liberta ahora por el poder de la palabra oh glorioso dios siento la mano aleluya se mueve quinta yamán salanera bastro leve indarema hay poder hay salvación para tu vida hay salvación hay libertad en esta tarde dios ha enviado su palabra para que ahora reciba la bendición de jehová ahora sea anulado toda obra por la obra del adversario por el poder de la maya y ramacanda y ramacanda oh gloria a dios y ramacanda y ama oh gloria aleluya aleluya se mueve ahí está obrando la palabra o sea anulado o gloria diosa y sanidad para el enfermo sanidad para el enfermo en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesucristo nombre que sobre todo nombre ahora 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 liberta papá liberta y ramacanda y ramacanda y amansolele y ramacanda y amansolele hay una batalla hay una batalla que hay que pelear hay una batalla que hay que librar hay una batalla moviéndose de una manera poderosa de una manera gloriosa hay una batalla oh glorioso dios obra padre en el nombre de jesús en el nombre de jesús aleluya santo hay poder hay poder hay poder en la sangre del cordero hay poder en la sangre de cristo 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 se mueve la mano de dios aleluya como dice un coro se mueve con poder la mano de jesús él está de una manera poderosa aleluya dios dios envíe su palabra a tiempo y fuera de tiempo oh gloria a dios porque no quiere que nadie perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento él no quiere que nadie reciba aleluya esa maldición satánica ese infierno pero dios quiere que en esta hora usted pueda recibir nueva fuerza aleluya mi alma te alaba ahora puede escapar de la ira de la condenación porque dice su palabra aquí aquí en mi ardiente gloria a dios mi alma te alaba aleluya gloria hace el nombre de jehová que no 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 Gracias por ver el video. 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 Elvira deshacer las obras de Satanás. Elvira anular. Elvira desarmar todo lo que el diablo había hecho en el hombre. Alabado sea su nombre. Por eso hoy venimos con esa buena noticia. Para usted que me oye a través de este sonido. Para que usted atienda el llamado que Dios le está haciendo. A través, aleluya, de su siervo. Que él envía a las calles, a los mercados, a los lugares. Oiga bien a las palazas públicas. Ahí Dios envía su palabra para que pueda, oh gloria a Dios, a las gente, abrir su corazón. Puedan ellos recibir ese llamado glorioso que él está haciendo. Para que en aquel día, aleluya, cuando muera. O que Cristo venga. Su alma pueda ser levantada. Si es que fue, oiga bien su cuerpo al polvo. Dios lo levante. Y si usted, aleluya, quizá está vivo. Pero que usted no se quede en este mundo porque será terrible. Va a ser cruel. Va a ser devastador. Usted debe de acercarse ahora. Antes que salga. Y Ramacanda ya manso. Oh gloria a Dios. Hay poder en esta hora. Hay poder. Hay poderes, hay poderes, hay poderes, hay poderes. Gloria es el nombre de Jesús. Hoy es el momento. Aman, aman, sal. Y rabaya, quendalada. Oh gloria a Dios. Se está moviendo. Hay algo glorioso en este lugar. Aunque estén cayendo esas gotas de agua desde los cielos a esta tierra. Pero yo creo algo que así como hace Dios descender la lluvia. Sobre esta tierra para que brote. Para que los árboles se pongan sus hojas verdes. Para que los árboles cambien de color. Así también en esta tarde Dios ha enviado esta palabra. Para que, para que cambie su forma de ser, su comportamiento y pueda su alma recobrar vida. Aleluya. Aleluya. Para que su vida espiritual no se muere, no se seque, sino pueda ver la gloria de Dios. Alabado sea su nombre. Oh gloria a Dios. Aleluya. Dios lo ama tanto. Él está interesado por su vida. Aleluya. Que dice la Biblia. Porque de tal manera, Dios mío, hay una gloria poderosa. Porque de tal manera, amó Dios al mundo. Que alaba a su único Hijo. Para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. ¿Por medio de quién? De su Hijo. Jesucristo. Hay poderes. Mi alma te alaba. A través de él recibimos salvación. A través de él las cadenas son rotas. A través de él podemos ver la gloria de Dios. A través de él. Oh gloria a Dios. Es anulado. Toda hechicería, todo pacto diabólico. Ahora, hombre de Jesús, por el poder del Evangelio. Aleluya. Por ese sacrificio que Jesús hizo en la Cruz del Calvario. Es anulado. Retrocede la fuerza del mal. Hemos venido a declarar en las granadillas. Aleluya. En estos cantones. Cacerío. Que Cristo viene. Él viene. Ay, asana. Y rama, cambia la masa. Esto no es coincidencia. Esta no es coincidencia. Este es el propósito de Dios. Él quiere salvarte. Él quiere librarte. Él quiere restaurarte. Cambiarte. Él no quiere. Aleluya. Que tu vida perezca en la miseria. En la condición en la que está. Él quiere levantarte. Él quiere restaurarte. Así como levantó un día mi vida. Que estaba. Se encontraba. En la vir miseria. Atadas por cuerdas. Cuerdas diabólicas. Con cadenas. Que nadie podía soltar y reventar. Muchas maneras. Quise soltarme. De muchas maneras. Quise salir de mi condición. Pero sin embargo. No lo logré. No pude. No. No encontré ningún éxito. Pero cuando Cristo. Vino a mi vida. Las cadenas fueron rotas. Cuando Jesús entró en mi corazón. Mi vida ha cambiado. Hoy soy feliz. No puedo dejar de decir. Lo que Él ha hecho. Mi vida. Aleluya. No puedo. No. 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 No puedo estar callado. Mi voz. De alabanza. Mi voz. Y la vaca. La vaca. La vaca. Hoy es el tiempo. De salvación. Cristo viene pronto. La islamada. Gloria a Dios. Hay poder. Se mueve la vaca. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es la tarde. Donde usted puede echar mano. De esa salvación tan grande. Que Dios le da. A su vida. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Debe de estar. Hoy. Aprovechando. Bien. Este tiempo. Como dijo el apóstol. Porque los tiempos son malos. Son malos. Son malos. Los tiempos son malos. Los tiempos son difíciles. Los tiempos son finales. Los tiempos que vivimos. Son momentos. Cruciales. Decisivos. Donde la gente. Debe. Pensar y analizar. La decisión. Que está tomando. Porque. Su alma. Está a punto. De llegar. A ese lugar. De tormento. Yo quiero decir. Es en esta hora. Estamos. A un paso. De. El arrebatamiento. De la iglesia. Cristo pronto. Siento. Ah. Ay. Sama. Lama. Siento la mano de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso nos hemos venido. A meter. Hasta este lugar. De las granadías. Aquí. En estos cantones. En estos. Yo sé que algo Dios va a hacer. Si Dios me envió. Hasta este lugar. Me hizo. Aleluya. Que me desviara. De la carretera. Que iba para el puerto. De la libertad. Aleluya. E iba a predicar a Zaragoza. Pero Dios. Me cambió la dirección. El Espíritu Santo. Agarró el timón. Y me trajo. Para este lugar. Aleluya. Santo. Mi alma te alaba. Yo sé que algo Dios. Está haciendo. Se rompe las cadenas. Aprovecha la oportunidad. Aprovechela. Aprovechela. Así. Aprovechó. Aquel hombre. Llamado. Loh. La Biblia dice. Allá en Génesis 19. Que estaba un hombre llamado Loh. Que había. Separado de Abraham. Abraham. Dice la Biblia. Que un día vio. Que los pastores. Que tenía él. Y los pastores. Que tenía Loh. Porque Dios. Los había bendecido. Tanto. Que dice la Biblia. Que la tierra. Donde ellos acampaban. Ya. No podían estar juntos. Los dos. Porque eran muchas. La riqueza de Abraham. Era mucha. La riqueza de Loh. Esa fue. La promesa. Que Dios le hizo. A Abraham. Ese fue el llamado. Glorioso. Que Dios le hizo. A este hombre. Te voy a bendecir. Sal de la tierra. De los caldeos. Sal de Ur de los caldeos. Y yo te voy a mostrar. El lugar. Donde debe de estar. Y dice la Biblia. Que habrá. En Génesis 12. Aceptó el llamado. El desafío. El desafío. No era desafío. Era un llamado divino. Que Jehová le hizo. Para el bienestar de él. Aunque su familia. Era una familia. Quizás. Arruinada. Tirada. Inclinada. A la brujería. Pero Dios. Aleluya. Le plació. Hacer el llamado. Este hombre llamado Abraham. Y así fue. Dios lo bendijo. De esa manera. Dios te llama. En esta hora. Para bendecirte. Para romper la cadena. Para anular. Toda obra. Del diablo. Por el poder. De la palabra. Siento. La unción. En esta tarde. Oh gloria a Dios. Hay poder. Cantones. Y cacerío. De este lugar. De las granadías. Dios. Está interesado. Por usted. Porque si Dios. No pensara en su vida. Dios me hubiera dejado. Para otro lugar. No. Me hubiera. De ido hasta este lugar. Hasta este cantón. Pero Dios. Está pensando en ti. Mucho piensa. Que Dios. Se ha olvidado de ustedes. Por el problema. Que está pasando. Pero. En esta tarde. Yo vengo a decirle. Dios. No se ha olvidado. De su vida. Dios. Sigue. Pensando. Y el pensamiento. De Dios. No es el tuyo. El pensamiento. Tuyo. Piensa que ya. No hay solución. Pero Dios dice. He aquí. Hijo mío. De fría. Tu mirada. De este mundo. De la materia. Alza tu mirada. Hacia arriba. Hay un Dios. Que te ama. Aleluya. Hay un Dios. Dios. Vamos a darle fuerza. Más unción. A este micrófono. Aleluya. Mire que linda. Hasta la neblina. Está bajando. Después que pegó. Una. Una cernida de agua. Viene la neblina. Pero yo quiero decirte. En esta hora. Hay. Un Dios. Que te ama. Que te va buscando. Aleluya. Que aunque muchos. Te hayan abandonado. Muchos te hayan dejado. Oh gloria a Dios. Pero hay alguien. Que te ama. 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 Jesús. Te ama. Él 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 dio la vida por ti. Nadie. Puede. Dar. La vida. Por un pecador. Por un borracho. Por un pandillero. Por un manero. Por un aleluya. Feminado. Por una lesbiana. Por una prostituta. Pero. Hubo alguien. Que bajó. Hace más de dos mil años. Desde arriba. Aleluya. Con una misión. Y la misión era. Romper. Las ataduras del diablo. Oh gloria a Dios. Para que la muerte. Ya no se siguiese. Enseñoreando. Del hombre. De la humanidad. La Biblia dice. En la carta de Pablo. A los romanos. Que por un pecado. Por un des. Por una. Desobediencia. Eso le marcó. Al humano. Toda la vida. Por la desobediencia. De un hombre. Llamado Adán. Ahí no dice. Por la desobediencia. De la Eva. No. Ahí dice. Por la desobediencia. De un hombre. Porque Dios. A quien hizo primero. Fue al hombre. Y a quien le va a pedir cuenta. En el hogar. Será al hombre. Ahora hay hombres soberbios. Que no quieren ir a la iglesia. Solo dejan que vaya. La esposa. Cuando ellos. Deben de ser el ejemplo. Cabezones. Váyanse a la iglesia. Aleluya. Instruyan a sus hijos. Háblenles de la palabra. Gloria a Dios. Como dicen de autonomio. Él dijo. Estas palabras. De la ley. Que Jehová les ha dado. Por medio de Moisés. Las van a repetir a sus hijos. Se las van a enseñar. Y las van a grabar. En los portales de su casa. Los van a. Santo. Se metió. Hay una gloria tremenda. Hay fuego. Hay fuego. Hay fuego. Hay fuego. Samaíquita. Candalama. Hay fuego. Dios. Ha dicho. En su palabra. Que estas. Palabras. Que nosotros. Hemos recibido. Debemos de enseñarla. Aleluya. Gloria. Es el nombre de Jehová. Hay poder. Aleluya. Se mueve. Siento ganas de avanzar. Gloria a Dios. Se mueve con poder. Aunque la calle. De este lugar. No. Por parte. Sea una calle. Toda. Rara. Un lugar. Donde difícil. Para entrar. Con el vehículo. Pero Dios. Te ama. Tanto. Él ha enviado. Su palabra. A él no le importa. Que fea. Puede estar la calle. Aleluya. El camino. Puede estar resbaloso. Quizá en la calle. Puede haber. Unos grandes zancos. Porque por medio. De la tormenta. Se hicieron eso. Pero Dios. Te ama. Dios. Te ama. Aquí nos venimos. A buscar el dinero. Que tienes en tu bolsillo. De adelante. Del pantalón o de atrás. Dios. No nos enviamos. Para que veamos. Cuántos dólares. Te han venido. Aleluya. Que tienes en tu cartera. El propósito de Dios. De mandarnos en este lugar. Es porque él quiere. Aleluya. Saber. Cómo está tu alma. Hay alguien que lo sabe. Hay alguien que sabe. Que estás mal. Hay alguien que. Ah. Se está rompiendo. Toda cadena. Se está rompiendo. Toda atadura. Él sabe que necesitas de él. Él sabe. Alabasó. Moquita cama. Y ramaya. Sámará. Él sabe. Que tú necesitas. Que Dios intervenga. En tu vida. En tu familia. En todo. Aleluya. Se mueve. Aleluya. 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 Seguimos. Seguimos con el gozo. No agarré la guitarra porque Estaba cayendo un poco de agua Aleluya Vamos a ver Dios es bueno Aleluya El Espíritu de Dios se mueve ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Él vive! ¡Gloria a su nombre, gloria! ¡A su pueblo, victoria! ¡Él te ama! ¡Él te anda buscando! ¡Aleluya! ¡Dios es bueno! ¡Él vive! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Vamos a ver! El Espíritu de Dios ¡Aleluya! El Espíritu de Dios se mueve El Espíritu de Dios está aquí ¡Aleluya! Cuentando un Dios Que hace maravilla Dándole poder ¡A su pueblo! A su pueblo Gracias a Él Conquistar un reino Conquistar un reino Conquistar un reino Maron ciudades En su nombre ¡Aleluya! Y fue cantando Y a veces gritando Acompañado De sonido De bocina ¡Gloria a Dios! Y fue cantando Y a veces gritando ¡A su Dios! ¡A su Dios! Columna de fuego Columna de fuego Tú en el desierto Le llaman guerreros Que para todo El sediento ¡Aleluya! Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Dios va De los ejércitos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Espíritu de Dios se mueve! ¡Gloria a Dios! Cuentan de un Dios Que se maravilla Dándole poder A su pueblo Gracias a él Conquistar el reino Tomaron su idade En su nombre Y fue cantando Y a veces gritando Y a veces gritando A su Dios A su Dios Columna de fuego En el desierto Peña lloré Y para todo El sediento ¡Ay padre! Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Yo va de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Yo va de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Yo va de los ejércitos ¡Aleluya! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡En su nombre! ¡El es digno de alabanza! ¡El es digno! ¡Por eso no lo alcanzamos! ¡Aleluya! ¡Vamos a ver! ¡Espíritu Santo! ¡Llénanos! ¡Córtale la cabeza! ¡Oiga bien! ¡Aleluya! ¡Córtale la cabeza! ¡Agolea! ¡Túmbale la cabeza! ¡Agolea! ¡Córtale la cabeza! ¡Agolea! ¡Túmbale la cabeza! ¡Agolea! ¡Reprende el diablo! ¡Tiene que correr! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Reprende el diablo! ¡Tiene que correr! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡El que no se goza! ¡Cristo vive! ¡El es digno! ¡Porque Dios se muere! ¡Poderoso! ¡Reprende el diablo! ¡Tiene que correr! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Aprende el diablo! ¡Tiene que correr! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cortale la cabeza ¡Agole! Tumbale la cabeza ¡Agole! Tumbale la cabeza ¡Agole! Y arrancale la cabeza ¡Agole! Reprende el diablo Tiene que correr La sangre de Cristo Tienes poder Reprende el diablo Tienes que correr La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Aleluya, él vive, oh gloria a Dios, el poder, tumba en la cabeza, oh gloria, en la cabeza, oh gloria, reprende el diablo, tiene que gore. La sangre de Cristo tiene poder, pero en el diablo tiene que gore, la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder, 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 tiene poder. ¡Uh, santo! ¡Aleluya! ¡Hay poder! Aleluya, Dios es bueno, para siempre su misericordia, por los siglos de los siglos, él es real. Aleluya, siente el poder de Dios, vamos a cantar una alabanza. ¡Oh, gloria, Dios! ¡Vamos a ver! ¡Oiga, ya mágalo! ¡Gloria a Dios! El grido que se adora aquí, Jesucristo vivo El grido que se adora aquí, Jesucristo vivo Aunque no le vemos, pero le sentimos Aunque no le vemos, pero le sentimos El grido que se adora aquí, Jesucristo vivo El grido que se adora aquí, Jesucristo vivo Aunque no le vemos, pero le sentimos El grido que se adora aquí, Jesucristo vivo Y a que no le vemos, pero le sentimos, a que no le vemos, pero le sentimos, pero le sentimos. No le vemos, pero le sentimos, no le vemos, pero le sentimos, no le vemos, pero le sentimos. Aleluya, aleluya, aleluya Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó Se levantó y se amaba y se levantaba Se levanta, de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó El espíritu de cuatro vientos comienza a soplar ahora El espíritu de la manzalada y la valla Y espíritu de cuatro bien, comienza a soplar ahora Y ahora, 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 y ahora Sopla y ya va, sopla y ya va, sopla y ya va, sopla y ya va Y a la mano, a la mano, a la mano, quítale, sopla y ya va Sopla y ya va, sopla y ya va, sopla y ya va Espíritu de cuatro bien, comienza a soplar ahora El espíritu de cuatro vientos comienza a soplar ahora Sopla Yoba, Sopla Yoba, y la mamá va a bastón Sopla Yoba, Sopla Yoba, Sopla Yoba, Sopla Yoba Se merece la gloria de alabanza, Yoba se merece la gloria de alabanza Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él, para él, para él, para él, para él ¡Aleluya! ¡El vive! ¡El vive! ¡El vive! ¡El vive! ¡El vive! ¡El vive! Amanzó, le me pindan, amazaba, y ramaba, amabando En la leva y avanzó aquí, mala Solo para él Y la manzón es y calla Y la manzón Y la manzón es y avanza Y hay poder Se metió la gloria de Dios Se está moviendo el poder Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Ay, sana Y la manzana Y la manzana Y se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Que Dios se metió, se metió el poder Se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió, se metió el poder Que Dios se metió, se metió, se metió el poder Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó No hay poder, siento, siento la mano Su rama, manzonesa Mira manzonesa Mira manzonesa Mira manzonesa Mira manzonesa Solo para él Solo para él Solo para él Solo para arriba Pastores Se mueve Solo para él Solo para él Solo para él, 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 para él Ay, por favor, y algo está descendiendo Algo está descendiendo, algo está descendiendo De arriba de los cielos El Espíritu Santo Ay, por favor El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Espíritu Santo Y ahora mi vida Espíritu Santo Venga, ay, ay, ay Si más bien me aceliento Venga, venga, venga Que nos salve el arco Venga, santo menos y a vivir Solo para él 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 Ay mire qué lindo Listo es el poder de Dios Solo para él Sabes Solo para él Solo para él Solo para él, solo para él, solo para él, solo para él El grito deseador aquí, Jesucristo viva El grito deseador Jesucristo viva Ay, salva Resentido No le vemos, pero le sentí 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 Aleluya Aleluya Y ahora tengo que estar de poder, ya tengo que estar levantando Hoy siento la mano, mi rabasada, hoy poder, hoy poder Y al verá descendiendo, al verá descendiendo, al verá descendiendo De arriba de los cielos, y eso es, el Espíritu Santo 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 Y eso es, ay, pa' Y eso es, ay, no está bajando Yo siento la gloria de Dios, yo quiero avanzar Y amándome, y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, ay, no está bajando Solo para Dios, y eso es, el Espíritu Santo Solo para Dios, y eso es, el Espíritu Santo Solo para Él, solo para Él, solo para Él Solo para Él, solo para Él, para Él, para Él, para Él Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Aleluya, un grito de jubilado Gloria a Dios, gloria a Dios, un grito de jubilado Gloria a Dios Solo para Él, solo para Él, solo para Él Solo para Él, solo para Él, solo para Él Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Siento que la gloria está cayendo Alguardo, en esta그�ildad En esta noche, mamá callázada Oh, el Espíritu Santo Todavía me sobran fuerzas Para darle la gloria a Dios Todavía me sobran fuerzas Para darle la gloria a Dios Todavía me sobran fuerzas Para darle la gloria a Dios Todavía me sobran fuerzas Para darle la gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Fuego! Gracias por ver el video. Yo le estaba diciendo. Gracias por ver el video. ¡Fuego! 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 cordero, dice que la sangre lo ponían en un lebrillo, agarraban un hisopo y dice que lo metían en el lebrillo donde estaba la sangre del cordero de sacrificio que había hecho el sumo sacerdote y se acercaba al atrio donde estaban todos los judíos, los heridos y dice que empezaba el sumo sacerdote con el hisopo a rociar de aquel cordero, de aquella sangre, perdón, del cordero que habían sacrificado y de esa manera los pecados de Israel, los pecados de Judá eran eliminados pero ese efecto, ese poder que quitaba el pecado de Israel duraba solo un año, el otro año el sumo sacerdote debía otra vez entrar al lugar santísimo y volver a sacrificar un cordero y dice la Biblia que luego volvía a repetir lo que había hecho el año pasado, rociaban con un hisopo la sangre de aquel cordero que habían ofrecido delante de Dios y así de esa manera dice la Biblia que pasaron años sacrificando cordero tras cordero para que de esa manera el pecado del pueblo fuera expiado, quiere decirle dice la Biblia que Jesús entró, aleluya al lugar santísimo porque él es el gran sumo sacerdote pero no solo es el gran sumo sacerdote, él es el cordero como dijo Juan el Bautista allá en el libro, Dios le bendiga allá en el libro de San Juan dice así, es aquí el cordero que quita el pecado del mundo, eso fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio venir al cordero, él dijo él es el que puede redimirlo, él es el que puede romper las cadenas él es el que ama, quita la mayama, él es el que rompe las cadenas, él es el que lo limpia de pecado él es la gloria de Dios, hay una gloria cayendo, él es Samaraya, Quina Bajalaya él es y ese sacrificio para ir terminando ya ese sacrificio han pasado años y sigue salvando y sigue salvando sigue redimiendo sigue transformando hoy reciba a Jesús usted que nos oye de por allá aquellos cerros por allá digale Señor, Señor Jesús hoy te recibo como mi salvador te he fallado he cometido error perdóname no soy digno de llamarme hijo tuyo pero tu palabra dice que todos los que te reciben tú los cambias, los transformas y le das la autoridad que sean tus hijos gracias Señor amén y amén amén que de la tumba se levantó gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Por usted Puede orar por usted Sí, puede orar Bueno, voy Véngase Véngase por acá Pero no le voy a golpear un carro No, pero tampoco voy a golpear No Pero para por aquí El carro Un carro lo puede golpear Vamos ahora Bueno Gracias Padre En el nombre de Jesús Pido Señor por la vida De este varón Señor Jaime Tú conoces Jaime Jaime Antonio Amén Bendiga Señor a Jaime Antonio Padre Pongo mis manos sobre él Bendecilo Señor Sáncalo Dios Todopoderoso De todo vicio Yo sé Señor Que uno no es feliz En los vicios Padre bendito La felicidad usted la da Y es por eso Que en esta hora Yo oro por él Para que usted tenga misericordia Como lo ha tenido hasta este día Porque por la misericordia suya Él está de pie Él está de pie Y anda caminando Padre en el nombre de Jesús Se lo pido Que ayudes La vida Padre De él bendecilo Llena Señor su vida Y también a su familia Dios Todopoderoso Acorázalo Levántalo Padre bendito Dios Y restáuralo Para que él vaya A la iglesia A escuchar su voz Y pueda ser edificada Su vida espiritual Y de esa manera Sea bendecido Ayúdale por favor Padre Solo usted puede cambiar Yo sé Que nosotros intentamos Querer cambiar Queremos dejar los vicios El cigarrillo El alcohol Pero aunque quisimos Intentarlo No pudimos Pero cuando tú Llegaste Padre Lo logramos ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo Dijo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Ahora así como Fortaleciste a Pablo Así como nos ha Fortalecido a nosotros Fortalézcalo a él También Señor Para que él pueda salir De todo vicio Y le pueda dar La gloria a usted Gracias Padre En el nombre de Jesús Se lo pedimos todo Amén Y amén Dios le bendiga ¿Algún momento Usted perseveró En una iglesia? No Nunca Nunca Pues yo lo invito Para que usted Pueda asistir Dios le va a ayudar Dios le va a ayudar Porque todos venimos De Bueno Todos venimos De los mismos Vicios del mundo Miren Tampoco le estoy robando nada Y no le estoy quitando nada No 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 Lo que le quiero decir Es que todos Vivimos en un mundo Lleno de vicio Y aunque yo quise Cambiar No pude Miren Ajá Yo fuera aquí ando Y ando aquí también Nombre Que barbaridad Hombre Busca de Dios Lo bueno que no anda Es dinero Y Mariana Si anda Guaro Y no anda dinero Dinero no Es que todo Lo gastó En el guaro Dinero no Es que todo Lo gastó En el guaro Pero Pero la salud Lo tengo bien Está bien de salud Pero es la gracia De Dios Regálame cinco centavos Si quiero echar un cigarro No hombre Un cigarro No un jugo Le voy a comprar Cinco Un cigarro Le va a afectar Sus pulmones Se los va a dañar Ya después El otro mes Me voy a hacer un examen En el pulmón No hombre Es que no se haga No hágase un examen Bueno Ya voy a llegar a la tienda Ahí Espéreme ahí Voy a guardar Cinco centavos No No Le voy a dar un jugo Y le voy a dar más Pero espéreme ahí en la tienda Yo voy a arreglar todo esto No Ya no me va a dar más Cómo no Voy a arreglar Ahí me esperan Ahí adelantito Y yo llego ahí Mire Mire Yo le digo algo Ajá Yo creo que usted No No me va a arreglar nada más Y si predico la palabra Como que lo voy a engañar Hombre No Ahorita arreglo esto Y ahí le llego En la tienda Con todo Entonces me voy a dar el carro Ajá Pues sí Mejor No Mire 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 lo que está dejando aquí No Lo voy a guardar ¿Qué tal que de aquí De aquí Lo jalo yo Con todo el carro? No Hombre Lo jalo con todo el carro No me voy a ir Yo solo lo voy a jalar aquí No me voy a ir No Hombre No No Voy a guardar Yo Yo he escuchado Bien Porque ahí Ahí abajo está Ajá Escuchando todo lo que usted está diciendo Toda la palabra El señor Yo vi que ahí salió Ahí vive Sí Aquí cerca Ahí vivo Ahí vive Donde está Ahí vivo Va Sí hombre Voy a guardar este Y nos vamos para la tienda ¿Qué le parece? Bueno Solo me voy a despedir De todos los hermanos Dios les bendiga a todos En esta hora Fue un privilegio Gloria a Dios Ahí está Mire 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 ¿Cómo se llama usted? Me dijo Aquí está Alejandro Alejandro Le estaba cambiando el nombre Así que Dios les bendiga a todos Adelante En la orden del señor Saludos Y nos vamos para la tienda Y nos vamos para la tienda Y nos vamos para la tienda